Gracias, muy buenas tardes. En Ocaña se lleva a cabo la segunda cumbre ambiental infantil liderada por el colegio Lasalle. En esta oportunidad se hace con el objetivo de crear conciencia sobre la conservación del planeta. Con la participación de las autoridades ambientales, municipales y eclesiásticas y la presencia de estudiantes de diferentes instituciones educativas, se realiza en Ocaña la segunda cumbre ambiental infantil con el objetivo de crear conciencia para la conservación del planeta. Esta iniciativa nace en el colegio Lasalle. Es una iniciativa de todos y cada uno de los estudiantes del colegio Lasalle que estaban observando las grandes dificultades ambientales por las cuales viene atravesando todo el mundo, todo nuestro planeta y creímos conveniente que tomáramos un modelo de esas cumbres de adultos. El mandatario de los Ocañeros, quien hizo parte de esta actividad, resalta la buena labor del colegio Lasalle y la iniciativa de los diferentes estudiantes de las instituciones educativas, quien hacen parte de este gran proyecto. Este proceso de comenzar nosotros el tema educativo a través de estas cumbres ambientales es una invitación a que nuestras generaciones próximas, nuestros niños y niñas, tienen que comenzar a entender lo importante que es el medio ambiente para el futuro del planeta, para el futuro de ellos y para el futuro de nuestros nietos. Para las entidades ambientales esta iniciativa es de gran importancia para poder contribuir a los cuidados del medio ambiente. El Corponor siempre ha estado pendiente para apoyar estos procesos y proyectos que son muy importantes, la base nuestra, el conocimiento y el aporte de cada uno de los niños a futuro va a ser muy importante y muy fundamental. Educa a un niño y tendréis un gran profesional, un gran conocedor en este caso del medio ambiente. Los 5 de junio de cada año se realizaron las cumbres infantiles, obviamente el 5 de junio es el día del medio ambiente y por eso se escogió esta fecha para realizar las cumbres. Los pequeños se apropian de esta gran fecha dando a conocer la importancia de la conservación del medio ambiente y por supuesto de que todos los niños, jóvenes y adultos se unan a esta buena causa. Por favor, basta la tala de árboles, porque sin los árboles nos vamos a quedar sin el oxígeno y sin el oxígeno pues no podríamos tener vida. Y les quiero decir que nosotros podemos aportar con un granito de arena, podemos cambiar el mundo. El día del medio ambiente se realizó con la participación de diferentes instituciones educativas de la ciudad. Cientos de niños de las diferentes instituciones educativas de la provincia hacen parte de esta actividad. Esa es toda la información que se registra desde Ocaña Norte de Santander con ustedes Lizeth Barbosa. Las imágenes de Andrews Berger.